muy bien amigos entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a aprender a convertir estos documentos que están en formato pdf como vemos son varios y los vamos a unir en un solo documento pdf muy bien entonces para eso vámonos a una página web porque esto lo vamos a hacer de manera virtual esta es la página web que vamos a usar sejda.com y en su versión en español muy bien nos vamos a ir acá donde dice unir bien entonces aquí vamos a subir los archivos los archivos vámonos aquí al escritorio donde tenemos los archivos aquí están todos los archivos que deseamos unir en un solo pdf vamos a marcarlos todos muy bien entonces ahí ya se están subiendo fíjense los archivos ahí los tenemos y le damos acá a unir archivos pdf si vamos a darle luego a unir archivos pdf vamos a esperar a que se suban completamente ahí está y ahora vamos a unir esos archivos bien ahí se está procesando la tarea y finalmente ya la ha terminado de procesar y aquí se nos seguramente se nos va a mostrar una vista previa y tenemos la vista previa fíjense ahí está esta es la vista previa de las los archivos pdf que lo teníamos separados ahora están en uno en uno solo aquí podemos descargarlos ya a nuestro computador fíjense ahí se acaban de se están descargando aquí abajo y ahora sí vamos a abrirlo vamos a abrir y fíjense ahí está ya en un solo formato pdf que nosotros podemos cambiarle ya el nombre podemos descargarlo aquí le podemos poner ya un nombre etcétera bien espero que este tutorial les haya servido ya saben cómo unir varios varios archivos pdf en uno solo bien nos vemos entonces hasta el próximo tutorial